Primero de todo quiero dejar claro una cosa. Voy a hacer como tres secciones en el vídeo. Primero voy a hablar del cambio en la silueta, por así decirlo, que se da entre 1910 y 1920. Luego voy a hablar un poco del cambio en el ideal de belleza. Y finalmente voy a hablar de lo que es la ropa y cómo encaja en todo esto. Hay una primera parte de este vídeo sobre la década de los años 20 en la que he hablado de los cambios socioculturales e históricos que se van dando anteriormente a 1920 y durante la década de los años 20 y que explican un poco cómo cambia la moda y por qué. Si queréis verlo y enteraros un poco más de lo que voy a decir aquí, id y entendréis más cosas. Bueno, para empezar, la silueta cambia muchísimo. Como ya he explicado en el vídeo anterior, se da un cambio desde el Art Nouveau al Art Deco. Y esto motiva un gusto por la geometría. Y claro, esto se ve también en la silueta que se pone de moda durante la década. Mientras que antes estaba de moda tener la mayor curva posible, lo que quería decir, básicamente, mucho pecho, mucha cadera y muy poca cintura, ahora el gusto por la geometría nos lleva a una forma muchísimo más rectangular. ¿Se pone de moda que la gente esté plana? No tanto que estén delgadas, sino que se pone de moda, por así decirlo, una mujer petite, una mujer pequeña, bajita, con las manos pequeñas, la cabeza pequeña, los pies pequeños, todo eso sí. Pero sobre todo, se pone de moda que tenga poco pecho, para conseguir la forma rectangular que se estaba poniendo de moda cada vez más. De hecho, este es uno de los puntos más importantes para mí, porque ya sabéis que amo al corsé, y voy a hablaros de eso. El corsé durante este momento no es que deje de existir, no se deja de usar corsetería, pero sí que se pasa a otra forma de corsé, un poco más elástico, pero no menos asfixiante. Es que claro, ahora mismo nosotros tenemos esta idea de que los años 20 son una locura y todo eso, y que cambia todo muchísimo, y que adiós al corsé, y la era moderna empieza, y madre mía, que sí, que cambian muchas cosas, es verdad, pero no cambian tanto. La corsetería sigue siendo un elemento fundamental de la vida de las personas. De hecho, claro, se pone de moda estar plana, entonces, ¿qué van a hacer los corsés? Pues ahora, en vez de hacerte ver como que tienes menos cintura y por tanto más cadera y más pecho, van a hacer lo contrario. Y se inventan cosas como los bandos o los corsés, que lo que se dedican a hacer es aplanar el pecho lo más posible. Vamos, ponerte las tetas aquí, para que tú no puedas ni respirar y parezcas que no tienes tetas. Así dejaban a las mujeres lo más planas posible para conformarse a ese nuevo ideal. O sea, que si pensáis, ah, es que la libertad de no llevar el corsé, no. Que a mí llámame loca, pero no lo veo una mejora. Es un cambio, pero no es una mejora. De hecho, muchas mujeres con sobrepeso, un poco más gorditas de lo que estaba de moda, seguían utilizando corsés en el día a día. Porque, claro, los sujetadores que se habían inventado en ese momento no contenían mucho, no sujetaban bastante. Y como ahora que las mujeres con más pecho tienen que usar sujetadores más funcionales que bonitos, pues entonces lo mismo. Tenían que seguir utilizando el corsé para que contuviera esos pechos que tenían. Por otra parte, el ideal de belleza cambia muchísimo también. Porque estamos saliendo de la era eduardiana y de la década de 1910, que ya había empezado a ser un cambio con respecto a la moda tradicional, gracias a gente como Paul Poirier. Pero todavía quedaba mucho camino por allanar. En los años 20 es cuando de verdad vemos un cambio muy fuerte. Y pasan, por ejemplo, las mujeres de un ideal de belleza mucho más basado, por ejemplo, en la realeza o en la nobleza, a fijarse en gente glamurosa fuera de esos círculos. Una de las cosas que más influyen en este cambio es el advenimiento del cine. Claro, el cine en este momento, aparte de mudo, es en blanco y negro solo. Y esto limita mucho las posibilidades con respecto al look que las actrices pueden llevar. ¿Por qué? Porque en este momento, ciertos colores, la cámara ni siquiera los registra, sino que los registra como ciertas sombras negras. Para allanar un poco esto, las actrices se hacen unos looks muy definitorios de la década que las ayudan a interpretar mejor. Estos looks son básicamente algo que les ayude a crear contraste en la cara. Y aquí es cuando vemos cosas como que las actrices se empiezan a pintar la cara con pintura blanca. ¿Para qué? Para que en contraste con esa blancura de la piel se vean los labios muy negros y los ojos muy oscuros. De la misma forma, también se empiezan a hacer las cejas. Y claro, eso es lo que crea ese look que las ayuda a interpretar y a que sus expresiones se vean lo mejor posible con las limitadas cámaras que había en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ver que estas mujeres son tan glamurosas en pantalla, las mujeres de a pie dejan de mirar a los ricos, a los que siempre habían mirado, a la nobleza, a la aristocracia, a todo eso, y empiezan a mirar a las actrices. Y es por eso que empieza a cambiar muchísimo el maquillaje. De hecho, la industria del maquillaje tiene un boom. Aunque se había empezado a llevar ya durante la era eduardiana y durante la época de 1910 y todo eso, no había calado tan hondo como va a calar en los años 20. En los años 20 es realmente cuando la mujer de a pie empieza a llevar maquillaje. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque mucha gente piensa que los años 20 son muchísimo maquillaje y esto no es del todo cierto. Sí que es verdad que es muchísimo más maquillaje en comparación con lo que se había llevado hasta entonces, sobre todo teniendo en cuenta que habían estado en un proceso gradual desde la época victoriana que veía el maquillaje como algo de gente de poca moral. Pero lo que en verdad ocurre es que este look con los ojos tan oscuros y los labios tan oscuros y todo eso, realmente no es lo que se ve en todas las mujeres y en las mujeres de a pie. La mayoría de las mujeres, sobre todo durante el día, no se ponen los ojos tan oscuros, a veces ni de fiesta. Como ahora, tienen un look que aunque esté un poco basado en los estándares de belleza de Hollywood, no es tan fuerte, porque claro, tiene que ser funcional para su día a día. Las cosas que sí son definitorias de este look son, para empezar, esa piel súper blanca, las cejas que no solo son finas, sino también caídas. Y esto se dice que puede ser por dos razones. Una, porque se pone de moda tener esa apariencia de misterio y ese glamour. Y otra, porque se dice que también se pone de moda estar cansada, parecer cansada, por así decirlo. Como que habías estado toda la noche de fiesta. Y estos labios que son lo que se iba a llamar labios de picadura de avispa. ¿Por qué? Porque parece que están hinchados. Porque las actrices empezaron solo a pintarse la parte de delante de los labios y las mujeres empezaron a seguirlas casi directamente. Finalmente, una de las cosas más importantes que sí pasan en este momento y que cambia muchísimo es el pelo. Porque se pone de moda por primera vez tener el pelo corto. Pero corto, corto. Corto tipo Bob. Y vamos a ver cómo llevaban las mujeres el pelo solo 20 años antes. Es un cambio enorme. De hecho, esto también es gradual. Las mujeres, muchas mujeres de a pie de la vida cotidiana no se atreven a cortarse el pelo, sobre todo al principio. Porque, claro, ellas han crecido en un mundo en el que tener el pelo larguísimo es el estándar de belleza. Entonces, lo que muchas hacen es cogerse moños. Y se hacen un corte de pelo que parece que de frente es corto cuando en realidad lo que tienen es el pelo recogido por detrás. Esto, según la historiadora de la moda Amanda Halley, es también un poco por lo que puede verse que empiezan a llevar más pañuelos en la cabeza, más sedas, más decoraciones en general y más accesorios. Claro, porque estas mujeres venían de periodos en los que el pelo había sido muy ostentoso. Se habían hecho peinados súper difíciles y habían tenido un montón de pelo. Y, claro, según Halley puede ser que todo esto venga de esa necesidad de cambio, de accesorizar. Que, claro, un corte tipo Bob en realidad se puede hacer ese peinado y dos o tres más. Pero no da la variedad que da el pelo largo. Y, bueno, llegados a este punto es donde voy a empezar a hablar de la ropa en sí misma. Lo más importante que quiero dejar claro sobre esto es que, como todo lo demás, es un proceso gradual. Vamos, que la gente no se levanta un día en 1920 el 1 de enero y dice madre mía, me tengo que cambiar toda la ropa, ya no me vale nada. Y, sobre todo, esto además nos ayuda a entender por qué ciertas cosas no son como nosotros las pensamos. Es decir, aunque nosotros ahora veamos los años 20 de una manera, eso tiene que ver mucho también con lo que nosotros pensamos que es moderno. Vamos, para nuestra abuela no sería lo mismo lo que es moderno que para nosotros. Pues entonces igual. Estas personas no se rigen por los estándares de modernidad que nosotros tenemos. Y hay varias cosas que con el tiempo se han ido perdiendo un poco. Para empezar, uno de los momentos en los que podemos ver este cambio es en los sombreros. Una de las cosas en la que podemos ver esto en los sombreros concretamente es que los sombreros pasan de los sombreros eduardianos que habían sido muy grandes a lo que luego, después en la década, serían los sombreros campana, que son como los que todo el mundo asocia con los años 20. Que son estos sombreros que son muy pegados, que hacen la cabeza todavía más pequeña para ayudar a esa figura petit que se ha puesto de moda y que cubren casi hasta las cejas. Pero claro, en medio hay un proceso de transición y se dan estos sombreros también que, si los podéis ver, son como una mezcla perfecta entre el sombrero eduardiano y el sombrero de campana porque tiene un poco de cada época. Del sombrero eduardiano tienen que todavía son grandes. Y de la época de los años 20, igual que las cejas, si os dais cuenta, los sombreros están un poco caídos, como más en consonancia con lo que ya se estaba dando. Y esto al principio de los años 20 era perfectamente aceptable y glamuroso, no era que nadie fuera diciendo ¡Madre mía, menudo sombrero de vieja lleva esa! O sea que ya vemos como es un proceso lento. De la misma forma, los vestidos van cambiando poco a poco. Claro, no puedes pasar de esto a esto. Así, en un día. No. ¿Y entonces qué pasa? Pues que las mujeres empiezan por unos vestidos mucho más holgados y mucho más largos. Vamos, que sí, están enseñando más pierna que antes, pero no tanta. Están enseñando más o menos al principio de los 20 por la mitad del gemelo. Y lo que va a pasar luego es que van a enseñar hasta debajo de la rodilla. Y la ropa, además, se va a estrechar muchísimo. Mucho más sensualmente, mucho más atrevido al final de la década. Aquí quiero hacer una aclaración porque esto es algo que mucha gente entiende mal de los 20 y que es muy fácil saber cuando alguien va mal vestido de los años 20 justo por esto. Esto es, nunca en los años 20 una mujer enseñaría la rodilla. Nunca en la vida una mujer normal de a pie enseñaría la rodilla en un vestido. Porque las faldas suben muchísimo. Claro, porque pasan de las faldas de guardianas las faldas de 1910 a estas. Y esto para ellos ya es un descontrol. Claro, vosotros daos cuenta que hay mujeres que a lo mejor ahora tienen 50 o 60 años cuando es 1920 que han crecido vestidas con un polisón. Que han pasado su juventud con esa ropa. Entonces, claro, ya era bastante rebeldía que se enseñara el gemelo. Y la mayoría de las mujeres no enseñaban la rodilla para nada. De hecho, las únicas que enseñaban las rodillas eran las prostitutas y las bailarinas. Porque, claro, cuantas más piernas se ve más se puede apreciar el movimiento. Las flappers también podríamos decir que enseñaban las rodillas. Porque las flappers eran mucho más rebeldes y mucho más atrevidas. Que hablaré de las flappers ahora. Que esto también es algo que mucha gente no entiende. O sea, nunca, nunca, nunca hagáis eso si vais a ir de los años 20. La rodilla tapada. La única forma en que se viera la rodilla es sobre todo hasta el final de la década cuando las faldas son más cortas que al principio cuando una mujer se sentaba y se le subía la falda. Entonces puede que sí se viera la rodilla. Que esto también me imagino que tendrá un poco que ver con Coco Chanel que es una de las diseñadoras definitorias de la década y que dice por activa y por pasiva que las rodillas son los más feos que hay en el cuerpo de una mujer y que eso se tiene que tapar a toda costa. O sea, que está claro que esta mujer tampoco va a hacer ningún esfuerzo para que la rodilla se vea o se destape. Por otra parte, la línea de la cintura baja muchísimo a lo largo de la década. Pero como todo, esto es un proceso gradual. Pasamos de la cintura que se había visto antes a una cintura que está un poco por debajo de la cintura natural. Entendemos que la cintura es la parte más pequeña de nuestro torso. Entonces, al principio de los años 20 las mujeres bajan un poco esta cintura pero hacia el final de la década la cintura sigue y sigue bajando para formar cada vez una figura más rectangular, más nueva, más de los años 20. Y llega un momento que termina la cintura por encima de la cadera. Enlazando un poco con el tema de Coco Chanel que he sacado antes hay que decir una cosa. Coco Chanel es una persona que es muy incomprendida en la historia de la moda. Me explico. Esta mujer hay que tener en cuenta una cosa. Era una gran diseñadora pero era una persona horrorosa. Era una persona de... Porque Coco Chanel aparte de tener una personalidad muy egocéntrica la mujer y muy egoísta aparte de eso era una nazi. Durante la segunda guerra mundial los nazis invaden su país y la mujer en vez de ayudar al esfuerzo nacional de reconquista coge y se pone a salir con un general de la Gestapo. Y luego encima cuando termina la guerra vuelve a aparecer la mujer como si no hubiera pasado nada. Aparte hay una cosa que se le atribuye mucho a Coco Chanel que no es en realidad de Coco Chanel. Es precisamente el pequeño vestido negro de Chanel. ¿Y qué pasa? Que hay muchas historias sobre Coco Chanel inventando el pequeño vestido negro. Coco Chanel se piensa a todo el mundo que es la que cambia el negro de un color de muerte y de luto a un color elegante. Pero esto no es así. Según la historiadora de la moda Francesca Granata había muchos otros diseñadores que estaban haciendo esto antes que Coco Chanel. De hecho el historiador del color Michel Pastegó dice que a lo largo de la historia siempre ha habido dos negros un negro bueno y un negro malo. El negro malo todos sabemos que es el luto pero el negro bueno es un color que se asocia con la austeridad y con la respetabilidad y la elegancia. Este es el negro que vemos en gente del clero o en gente como institutrices durante el siglo XIX que no es tan de luto pero llevan negro porque es un color elegante austero y que muestra su respetabilidad moral. Vamos que no es Coco Chanel la que lo introduce como algo fuera del luto eso ya se llevaba. Lo que sí hace Coco Chanel es comercializarlo hasta más no poder. Lo convierte en un must del armario de la gente. Esa es la genialidad de esta mujer con respecto al vestido negro que esto no quiere decir que los vestidos fueran negros en general para nada. De hecho cada vez hay más colores y más vivos porque estamos entrando en una edad de extravagancia una edad de fiesta una edad de glamour máximo y la gente de a pie lo recordamos más oscuro solo porque está grabado en blanco y negro pero se ponen de moda azules, rojos, rosas, amarillos y todos esos colores se empiezan a introducir cada vez más en la moda tanto de mujeres como de hombres que ya hablaré en el próximo vídeo. Pero más aún se inventan los colores metálicos y por primera vez las mujeres llevan colores metálicos y se ve esto en un montón de sitio y no me refiero a hilo de oro o hilo de plata sino a colores metálicos como lo entendemos ahora azul metálico verde metálico amarillo metálico un furor de la misma forma se ponen muy de moda los estampados que al principio de la década quien haya visto mi vídeo anterior entenderá por qué son estampados egipcios y luego estampados geométricos del art deco claro conforme vamos avanzando en la década cada vez vamos más hacia el nuevo ideal del art deco y menos con cosas como el descubrimiento del valle de los reyes de 1922 que es justo al principio de la década de la misma forma cuando muchas mujeres se van a vestir de los años 20 como tenemos esto asociado como con la fiesta con el glamour con el gran gatsby el champán el jazz y todo eso también vemos cosas como que se ponen taconazos y esto es otro anacronismo en este momento no hay una tecnología que permite hacer tacones que sean ponibles cómodos funcionales y que sean estiletos luego en los años 30 con una nueva vuelta de la feminidad sí que vamos a ver tacones un poco más delicados pero ahora mismo el zapato fundamental que llevaban todas las mujeres era un zapato triangular que una cosa definitiva que tiene y por lo que son muy difíciles de encontrar a día de hoy es esta curva en el tacón esta curva que los hace además mejores para lo que es el ambiente de la época porque si estos son tacones en los que la gente tiene que vivir su vida y luego salir de noche a bailar tiene sentido esto ¿por qué? porque cuanto más centrado está el tacón en el talón mejor apoya el pie y menos duele pero eso eran bajos anchos muy tochos y normalmente eran tipo merceditas tenían una sola banda a lo largo del empeine claro es que estas mujeres están siguiendo un estilo muy andrógino gracias a la geometría del art deco hay una masculinización hay una búsqueda de la línea recta y esto que es un estilo andrógino poco curvilíneo poco femenino tradicionalmente hablando entonces tampoco tiene demasiado sentido que se pusieran taconazos aunque los hubiera y con esto llegamos al tema de las flappers ya para concluir las flappers no eran lo normal eran mujeres muchísimo más rebeldes muchísimo más atrevidas que bebían más que fumaban en público ¿cómo se atreven? que enseñaban las rodillas y es que se ven pruebas de esto de la época no es que me lo esté inventando yo porque hay artículos diciendo madre mía las flappers están haciendo esto madre mía las flappers las están liando y claro esto es normal porque aunque fueran los años 20 y los años locos y los años felices y todo eso la mayoría de las mujeres querían seguir siendo consideradas señoritas respetables y claro no fumaban en público que estaban muy mal vistos de hecho había estado prohibido y cosas así según Halle la figura de la flapper es algo que se va a recuperar más hacia el final de los 60 durante los años 70 y todo eso porque hay como una nueva glamorización de ese icono claro conforme las mujeres están llegando más a la segunda ola del feminismo y tal es normal que estén buscando iconos históricos en los que basar su rebeldía y es cuando de verdad este icono de los años 20 se vuelve lo que entendemos ahora pero en ese momento no eran lo normal eran un grupo reducido de personas y con esto concluimos la parte de la sección de moda femenina de los años 20 quiero dejar claro que los años 20 son muy variados y pasan obviamente en muchísimos sitios y tienen un periodo de tiempo largo de 10 años entonces seguramente me habré dejado cosas porque hay cosas específicas para cada país yo me he estado centrando un poco en el mundo anglosajón si os ha gustado el vídeo compartidlo y dadle a like para que lo vea más gente y nos vemos la próxima vez hablando de la moda masculina de los años 20 y y y y y y y y y